Hola amigos, soy Pedro Murúa de Revista Transporte Terrestre, RTT, y nos reunimos hoy para conocer esta nueva pick-up mediana, la Vigus Work JMC 2020. Una camioneta versátil y muy, muy cómoda, que conoceremos en detalle hoy. En el interior de la JMC, la Vigus Work, nos encontramos con una cabina y con una camioneta bastante cómoda. En comparación con otras camionetas del segmento, yo la encuentro bastante versátil en cuanto a la posición, como les decía, y la conducción, siendo una camioneta muy cómoda, no rebota tanto. En la consola central nos encontramos con una pantalla de 12 pulgadas, que controla el acceso multimedia a la radio, y más abajo, el aire acondicionado, una disposición de la palanca de cambio muy cómoda también para la postura de conducción, y los materiales que sorprenden bastante, por lo menos tiene material duro acá arriba y material brando acá abajo. La ergonomía que presenta es muy buena. La disposición del tablero, como les decía, y la posición de manejo. Asientos de tela, que son fácil de limpiar y una de las cosas más interesantes que tiene es el piso, que no tiene tela, sino que es una especie de eco-cuero, si es que no es cuero, para lavar fácil y no dejar mojado y de donde a la camioneta cada vez que uno la usa en off-road, con barro y todo eso. Ya en la parte de atrás de esta pick-up, de esta Vibus, encontramos un asiento respetablemente cómodo. La posición del asiento y la distancia de las rodillas al respaldo, en la parte posterior, es bastante respetable. Yo no soy una persona muy alta, pero sí en el promedio de nuestro país. Es sencilla, es sencilla para el segmento, el precio que tiene, es un vehículo sencillo, pero cumple con el objetivo inicial de quien quiera una pick-up cómoda para la ciudad y versátil para el trabajo. Con un motor Isuzu y tecnología japonesa de 2.5 litros turbodiesel y 4 cilindros en línea, que eroga nada menos que 123 HP a 3.600 revoluciones por minuto y un torque máximo de 310 Nm. Además, esta pick-up cumple con la normativa Euro 5. Me llama la atención la comodidad que tiene, como les dije, el apoyo lumbar en el asiento y el desplazamiento del vehículo es muy confortable. La leve vibración que tiene desde el motor, que es un motor diésel, como les comentaba, se siente muy poco, muy baja y la respuesta en aceleración, tanto el torque, el desempeño, como la marcha que tiene, es muy cómoda, muy cómoda, muy rescatable para este vehículo. Lo que sí es el radio de giro es un poco incómodo, me refiero a que es muy, muy amplio el radio de giro, un punto en contra del desarrollo en la conducción de esta camioneta. En cuanto a seguridad, las dos versiones 4x2 y 4x4 incorporan alarma antirrobo y llave codificada, cinturones de seguridad para cinco personas, apoya cabezas delanteros y traseros, airbag delantero, frenos ABS con control antideslizante, barras laterales de acero, carrocería y jaula integrada, además de alarma de olvido de llaves, puertas abiertas que incluye la luz piloto en el tablero. El portalón trasero tiene, tiene, tiene peso, así es que no va, no suena, no está suelto, no rebota cuando está en movimiento, eso es muy bueno. Y el pick up de ésta viene recubierto con, con esta pintura acrílica que le da un sellado más robusto para poder limpiar cuando se ensucia. Y el espacio de esta caja de carga es muy interesante. Está cercano a la tonelada y tiene muy buena discusión, muy buena altura para poder cargarlo cómodamente. Algo muy interesante que tiene esta pick up, como en otras del segmento que hoy en día vienen, que traen estos enganches de carga que son muy, muy necesarios cuando uno sobrepasa la carga en el pick up. En conclusión, da gusto reconocer que hay muy buen trabajo detrás de la Vibus Work, con una relación precio-calidad, que a primera vista se percibe y luego de subirse y conducirla, mucho más es certera la visión. Por nuestra parte, uno puede llegar a acostumbrarse a conducirla a diario, sin cansarse, probarla nos permitió conocer sus vibraciones, ruidos, tipos de torque y desempeño, lo que con propiedad nos entrega la sensación agradable de recomendar un gran producto en el mercado y absolutamente accesible. No olviden, visiten nuestro sitio web www.revistartt.cl, síganos en nuestras redes sociales y no olviden darle like a este video.